4 y 19 Iniciamos el desafío del día número 15 de hacer yoga, 15 minutos de yoga, 15 minutos de ejercicios para mejorar el área pectoral y abdominal, 4 y 19 minutos de la mañana. Hoy es el día número 15. Voy a compartir ya mismo los ejercicios. Durante los ejercicios de yoga, usted tiene que respirar, hacer la respiración profunda, que consiste en respirar durante 3 segundos, mantener la respiración 6 segundos, exhalar 9 segundos, inhalar 6 segundos, mantener la respiración 6 segundos y así sucesivamente en los ejercicios pectoral y abdominales hacia 20 repeticiones. Así que muchas gracias y muchas bendiciones, éxitos. Feliz día. Vamos a hacer 15 minutos de yoga, éxitos. Recuerda, respiración profunda. 3 segundos, inhalamos. 6 segundos, mantenemos la respiración. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y botamos el aire contando 9 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y hacemos nuevamente el ciclo. Ok? Éxitos. Gracias. 15 minutos de yoga. Ya mismo. Éxitos. Y despedes. F 7 5 6 10 16 20 Gracias. 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 Ahora vamos a hacer ejercicios para pectorales y abdominales. ¡Gracias! Gracias. Competiciones, muchas series, éxitos. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Este fue su amigo. Néstor Alfaro. Este fue. El desafío. De quince días. De hacer. Quince minutos de yoga. Quince minutos. De pectorales. Y abdominales. Buenas. Días. Éxitos.